Nunca en mi vida había conocido un mujer con encargo Supongo como tienes tú, tienes cualidades como nadie tiene Por eso yo no, que exista otra igual Eres de test morena y de roncos cabellos De hermosa cabellera, eres muy linda mujer De dulce voz que acaricia y me hace olvidar Las penas tan grandes que invaden mi soledad En mis sueños beso tu frente morena Acaricio el pelo que tienes tan negro Te adoro mi vida, porque eres preciosa Tú eres mi reina, tan linda y tan buena Y de vez morena Para, pa, 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 para Para, pa, 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 para De dulce voz que acaricia y me hace olvidar Las penas tan grandes que invaden mi soledad En mis sueños beso tu frente morena Acaricio el pelo que tienes tan negro Te adoro mi vida, porque eres preciosa Tú eres mi reina, tan linda y tan buena Y de vez morena ¡Ah!